Hola a todos, aquí tenemos un nuevo video de Fortnite Y bueno, hoy estamos a día 21 de Julio Y va a salir la nueva tienda de objetos diarios Vale, como veis ha salido El quemarruedas, que tenemos su Forma femenina del nuevo pase de batalla El rodeo cohete Está super guapo Este pico Que está chulo, Persuader se llama La vuelta Increíble Madre mía Nuevo objeto, está guay Este skin del año nuevo chino Y este paracaídas, que la verdad es que Un poquito feo, ¿no? Así que bueno chavales, espero que os haya encantado dejar un like, suscribiros Y nos vemos la próxima, adiós